Ven este fin de semana a San Esteban de Gormaz. Disfruta del mejor cordero jalado y los grandes vinos de la Ribera del Duero. Tapea o jalado, brinda Rivera. La creatividad puesta al servicio de la gastronomía. Degusta las mejores tapas y los mejores vinos en Bar El Soportal, El Alquerque, Restaurante Puerta de Castilla, Fanfani, Cafetería La Morena, Bar Alijo y Restaurante El Molino de los Ojos. Viernes 17 por la tarde y sábado 18 y domingo 19 en el Bermud y la tarde. Ven al Tapea o jalado, brinda Rivera 2017. Te invita el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y los establecimientos colaboradores. Fisioran in Moncayo, un espacio donde cuidarte muy cerca de ti. Descubre y disfruta nuestra amplia gama de servicios, entre los que podrás encontrar fisioterapia, logopedia, psicología, nutricionista y cursos específicos con nuestro entrenador personal. Ven a conocernos en calle Navas de Tolosa 16, en Soria y en calle Ávila número 8, Olvega. Fisioran en Moncayo, un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. Ya están aquí las rebajas de Galerías Guisán. Con unos descuentos únicos de hasta un 50%. Que no te lo cuenten, las rebajas, las de Galerías Guisán. Este jueves ha tenido lugar en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz la presentación de la octava edición del Tapea o jalado, brinda Rivera, que tendrá lugar desde este viernes hasta el próximo domingo. Siete establecimientos, junto con seis bodegas de la comarca, ofrecerán lo mejor de las tapas en cuanto al cordero jalado y también lo mejor en cuanto a los vinos de la denominación de origen Rivera del Duero. Bienvenidos a esta octava convocatoria, bienvenidos a esta cita gastronómica, que creo que tiene un mérito especial. El mérito hoy es mantenerse y ocho ediciones ya empieza a ser una consolidación de un proyecto que yo creo que empezó siendo una excelente idea, pero con el tiempo se ha consolidado como un buen hacer. Por parte del Consejo Regulador, como decía María Luisa, yo también comparto que el hecho de que haya ocho ediciones consecutivas es significativo de que parece que esto sí que está consolidado. Yo creo que eso es positivo también, efectivamente, a los hosteleros hay que agradecerles esto, a las bodegas también. Quiero agradecer a los medios de comunicación que hagan extensivo el conocimiento de este tipo de actividades, a todos los que también quiero agradecer, porque sin ellos evidentemente esto no podría existir, ni esto ni ningún tipo de iniciativa como esta, que es precisamente el consumidor final. Chupachús, de ojalado, plateado con ribera, por el chupachús, por la forma, ojalado porque es de cordero, y plateado es una manera de hacerlo. Hemos utilizado vino ribera, hemos utilizado paletilla, le hemos cocinado y una vez que ha estado cocinada hemos formado el chupachús y ahí es donde le hemos dado un plateado, bañado con vino ribera y arriba le hemos puesto un poquito de huevo hilado. Es fácil de comer y lo más importante es que venga mucha gente, que haya buen ambiente, y eso es lo más importante de las tapas. Yo les invito a todos los de San Esteban y los que no son de San Esteban también a probar esta tapa y todas las que han hecho todos los bares. Pues se llama esponjocito, es porque la magdalena es esponjosa y ahí viene el nombre. Pues es igual que una magdalena, lo que pasa que pongo una capa de masa, luego relleno con el cordero guisado, pongo otra capa de masa y luego va al horno. Es una masa que merece ser dulce, es salada y va con unas hierbas provenzales y polvo de boletus. Pues por ahora llevo unas 900, voy a ver si termino esta tarde de hacer el cordero porque voy un poquito ajustada, pero bueno, deseando que llegue para ver si todo sale bien, que la gente le diga que le gusta o que no, pero hay gustos para todo. Bueno, pues venís al Valso Portal a probar la tapita, espero que os guste y disfrutad de la jornada de las tapas. Nugget de hojalao con cama de guacamole. Pues las elaboraciones hay que triturar la carne, luego se lleva queso, lleva especias, se empana y hasta luego se hace el guacamole como se hace siempre y a disfrutar de ella. Están todos invitados a probar nuestra tapa y adelante. A partir del viernes por la tarde pueden venir a probarla. Rollito maravilla de cordero. Lleva el cordero asado, el cordero lechal asado con patatas y el vino blanco de Rivera para darle el toquecito rico del vino. Le ponemos de la parte de abajo una camita de calabacín, una tortita de calabacín con patatas que está muy bien y una salsita de vino de Rivera. Pues invitamos a todos a la cafetería La Morena a probar nuestras tapas y nuestros vinos que está muy rico y aquí le esperamos. Campos de Soria, precisamente porque creo que reúne todas las cosas más típicas que hay por que se dan, que es cordero, setas, trigo y una berenjera que es parte de los huertos también. Elaboración. Me ha costado un poco pensarla, una vez que está ya pensada, que está hecha, un poco, pueden ser cinco minutos cada tapa aproximadamente, no demasiado. La verdad es que merece la pena, es un evento que está bien, que se hace todos los años. Hay buen ambiente, hay buenas tapas, buen vino, ¿qué más se puede pedir? Estamos en la presentación de esta nueva edición, la edición 2017 del Tapea, ojalá do Brinda Rivera. También estamos bien acompañados con la alcaldesa María Luisa Aguilera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en representación también del Consejo Regulador del Vino está Alfonso Sánchez. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes. Bueno, una cita muy importante ya que hemos asumido todos los anesteveños, también pues todos los vecinos de los pueblos de alrededor y que también queremos que sea la gente de la zona de Aranda, de la zona de Aillón, de la zona de Riaza, de toda Soria, que vengan y que aprovechen. Bueno, yo creo que al final estamos en una zona limítrofe con muchas provincias que nos rodean, que nos quieren, que nos estiman como nosotros a ellos. Y bueno, pues citas como esta animan a todos nuestros vecinos a reunirse a esta celebración, que es una celebración bonita, es una celebración festiva, pero también es una celebración donde no es por nada se puede dar gusto a todos los sentidos. El buen olor de este cordero con el mejor olor de nuestros vinos, los colores y los matices que descubrimos en los caldos y bueno, el gusto de comer y degustar estos estupendos vinos, creo que es una cita que, si me permites, es ineludible para alguien que le guste realmente disfrutar de todo ello. Hay que hablar también mucho del esfuerzo de los restaurantes y sobre todo también de los bares, esa complicación que tienen a la hora de poder sacar todas las tapas adelante. Y es que, antiguamente, pues teníamos esos dos días, hemos sumado el viernes más, ha sido un éxito y hay que responder, hay que hacer esa respuesta a los que vienen. Yo creo que al final es un poco un reto casi personal y profesional, el coger dos productos muy implantados en la zona e innovar cada año ofreciendo lo mejor de ellos, sacando lo mejor de la calidad de tanto de los vinos como del producto del lechazo jalado, creo que es una apuesta increíble y es cierto. Todo el mérito es de ellos, a su labor, a su laboriosidad, a su ingenio y, sobre todo, a ese gusto por preparar un plato de calidad en miniatura, pero que tan grande es, luego en el paladar. Yo creo que el reconocimiento está garantizado, pero igual que a esos bodegueros que, muy retirados, un trabajo mucho más silencioso, más cuidado, pero lo miman desde el momento de que lo ven en la tierra, el producto, hasta que sacan el producto perfectamente elaborado en la botella. A ambos sectores nuestro más profundo reconocimiento y, sobre todo, gracias porque siguen trabajando y sorprendiéndonos, que eso sí que de verdad es importante. Alfonso destacaba en su intervención sobre todo algo muy importante y es que, de las nueve bodegas que tenemos en la parte soriana de la denominación, hay una amplia representación, algo que es una buena seña y también algo que denota la buena salud en la que nos encontramos. Efectivamente, no cabe duda. Ahora mismo en los registros de bodegas del Consejo Regulador tenemos actualmente inscritas nueve instalaciones. De las nueve instalaciones hay seis bodegas ahora mismo que están participando en esta octava edición de las jornadas de San Esteban de Gormaz. Efectivamente, yo creo que es un hecho significativo en el sentido de que el sector del vino está pendiente de que surjan iniciativas como la que en este caso ha tenido el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz y, obviamente, después de ocho ediciones en las que, evidentemente, ha habido también un respaldo por parte del consumidor y de los medios de comunicación que, afortunadamente, nos ayudáis a vender nuestros productos, pues, teniendo en cuenta todos esos parámetros, obviamente entiendo que las bodegas se vuelcan y participan y colaboran como yo creo que no podría ser de otra manera. A San Esteban no se le puede echar en cara que no promocione la Ribera del Duero porque es que los eventos no paran y entre ellos también tenemos, y dentro de muy poco lo disfrutaremos, la feria, que es una señal también identitaria de San Esteban de Gormaz. Así es, nosotros también colaboramos y participamos y, además, encantados de hacerlo y de que nos invite el Ayuntamiento en la feria de San Esteban de Gormaz y, bueno, pues, efectivamente, San Esteban de Gormaz es uno de los pueblos, de los municipios emblemáticos de la denominación de origen y, como en general, la denominación de origen, porque nosotros esto en el Consejo Regulador lo venimos comprobando ya desde hace muchos años. Las bodegas, los viticultores, la zona en general son como hormiguitas que están deseando hacer algo y si en un momento determinado no encuentran nada, ya ellos piensan en qué pueden hacer para ponerse en marcha otra vez. O sea, que en ese sentido, efectivamente, San Esteban de Gormaz es uno más con ese tipo de actitud que nosotros, la verdad, es que estamos encantados con ella porque da gusto organizar acciones, poner en marcha iniciativas que, sin el respaldo, lógicamente, de a quien fundamentalmente van dirigidas, pues no tendría ningún sentido. Este tipo de acciones también, Alfonso, sirven para poder, como dicen muchas veces los bodegueros, intentar recuperar esa cultura de chatear con los vinos, de ir a tomar sus vinos con los amigos, con la familia y poder disfrutar. Sí, no cabe duda. Todo este tipo de actividades contribuyen a eso. Y también quiero decir que el tema del vino y del tapeo es una práctica muy, muy, muy sana, en su justa medida y con moderación. Sí, pero que no nos asustemos, porque quizás de esto hemos tenido mucha culpa la gente del vino, no nos asustemos a la hora de tomar un vino. Hoy en día te encuentras a mucha gente que dices que yo no sé beber un vino. Pues sí, usted seguro que sabe beber un vino o tú seguro que sabes beber un vino. Lo que pasa es que a algunos les hemos asustado tanto que han llegado a pensar que para beber un vino había que hacer un máster. Y eso no es cierto. El vino te gusta o no te gusta, exactamente igual que cualquier otro tipo de alimento, exactamente igual. Con lo cual no nos asustemos del vino. Señores, probemos el vino, si además lo probamos también con una tapita, viene fenomenal. Y si esa tapita es de ojalado, pues no te cuento ya cómo viene. Y seguro que al final vas a encontrar el vino que más te gusta y en general comprobarás que el vino te gusta. Y el de Ribera del Duro te tiene que gustar necesariamente porque es bueno. O sea que vino que, María, perfectamente con esta raza que tenemos autóctona nuestra y que también, pues María, con todas las opciones que tenemos porque, claro, ver toda la variedad, toda esa comedura de cabeza que tienen haciendo pruebas una tras otra hasta que dan con la tecla, eso es muy importante valorarlo también. Sí, pero yo creo que en definitiva si nos tuviéramos que quedar con algo es que se busca la calidad. Por encima de todo, la calidad. Y la calidad al final se acaba reconociendo, acaba siendo un valor innegable y efectivamente alguien puede degustar un vino y decir, sin saber necesariamente, excesivamente, sobre el líquido elemento, puede reconocer este vino es bueno, este vino da gusto beberle. Entonces, esa laboriosidad que lleva la propia producción del vino creo que es innegable y bueno, pues aquí tenemos buena muestra y como año tras año también, y lo reconocía muy bien, como antes ha mencionado Alfonso, bueno, esos premios que también avalan esa trayectoria, ya no solo a nivel nacional, sino internacional. Algo muy bien se está haciendo en esta zona para que el reconocimiento no sea el de sus paisanos, sino el de otros lugares. ¿Y premios también para las tapas? Premios para las tapas, premios para todo el mundo, que al final es un poco lo que tenemos que sacar como enseñanza. Premio a todo el mundo que se esfuerza, que cada día trata de hacer lo mejor, de innovar, pero sobre todo por hacer de su territorio lo mejor en su territorio, lo mejor utilizando sus productos autóctonos. Creo que eso es lo que deberíamos aprender con ediciones como esta. Pues con Alfonso Sánchez, el secretario del Consejo Regulador de la Dominación de Origen Rivera del Duero y también con la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, con María Luisa Aguilera, les agradecemos y les invitamos a todos los que nos están viendo a través de Soria TV a que vengan y disfruten desde este viernes hasta el domingo de todo lo mejor que tenemos de gastronomía y también de nuestros mejores vinos. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias y bueno, estáis todos invitados desde luego a visitarnos. Muchas gracias a todos y efectivamente esperamos que se acerquen por San Esteban que seguro que repetirán.